Diferentes empresas de la construcción están afectando a los empleadores a raíz de la crisis sociopolítica que vive el país, dijo el sindicalista Nilo Salazar. Nosotros en este momento hemos estado al frente, en el caso de mi persona me delegó, para estar al frente de lo que es asesorar y ver los problemas que están atravesando los trabajadores que están laborando en el proyecto de construcción del nuevo hospital de Chinandega. En este nuevo hospital de Chinandega hay trabajadores de diferentes departamentos que no les pagan su viático de alimentación, no les pagan su transporte, no les pagan su hospedaje, no les pagan depreciación de herramientas, no les están pagando correctamente lo que logran a trabajar al destajo. Si se enferman los hacen renunciar, otros les han pagado demasiado menos, o sea, van a trabajar allá y todavía tienen que pagar prácticamente diariamente 200 córdoba a su alimentación por parte de lo que ganan los trabajadores. Entonces, lo que van estos trabajadores a laborar ahí es como quien dice para que los vean, porque su mismo sueldo están cubriendo los gastos de ellos mismos. Solo el hospedaje, por ejemplo, ellos pagan entre 7 trabajadores, 8 trabajadores pagan el alquiler, digamos, de una casa que les cuesta 100, 110 dólares y entonces la están pagando los trabajadores de su bolsa. Entonces, y las autoridades del Ministerio del Trabajo que han llegado a ver este caso frente a la huelga que se dio de tres días, porque a mí me llamaron un día viernes y ya estaban en huelga los trabajadores y me fui a asumir responsabilidad y a dar la cara. Como dicen, pero las autoridades del Ministerio del Trabajo han tenido una posición negativa frente a nosotros como organización sindical. Las empresas también, pues, también negativa. Sin embargo, hay que estar claro que 600 trabajadores de ese proyecto a estas alturas, la mayoría prácticamente firmó un documento en respaldo de nuestra organización, de cerca de 500 firmas de todos los trabajadores que están ahí. Yo también necesito viajar casualmente entre hoy y mañana a ese proyecto porque necesitamos que la empresa acepte sentarse con el comité de plantel y con mi persona en representación de la organización para que nos sentemos a ver punto por punto de todo lo que están afectando a los trabajadores. Tengo que reconocer que así como el Ministerio del Trabajo no nos ha respaldado a nosotros como organización, pero a pesar de todo, los resultados de la inspección fueron positivos para los trabajadores y que todas las denuncias que nosotros veníamos haciendo y los reclamos que venían haciendo los trabajadores, realmente en la práctica el Ministerio tuvo que decir que es un derecho que hay que restribuirlo a los trabajadores por todo lo que han perdido y le han quitado a estos trabajadores. Gracias por ver el video.